¿Cómo se ha conocido los resultados mixtos de los componentes del Dow Jones? En primer lugar, DuPont ha batido el consenso y también ha elevado sus provisiones anuales. Pero en negativo, ExxonMobil ha decepcionado a los inversores con cifras peores de lo esperado. En cualquier caso, los datos semanales de desempleo han dado una alegría al mercado a salir mejores de lo esperado. Específicamente, las peticiones iniciales de paro han bajado hasta 398.000 frente a los 415.000 anticipados. Es el nivel más bajo de los últimos tres meses y además se encuentra por debajo de esos mágicos 400.000 que hacen falta para que la tasa de paro pueda comenzar a bajar. Los expertos de Parthenon Group comentan que está claro que los despidos siguen en niveles muy altos, pero la peor parte del ajuste debido a la ralentización en el primer semestre ya ha pasado. No obstante, esos analistas comentan que aún así no esperamos un respiro en la tasa de desempleo para los próximos meses. Así, un dato positivo, pero hace falta más que tan solo uno para que todo salga bien en el mercado. Lo importante entonces es que da una buena señal mientras que estamos a la espera de la publicación la semana que viene del informe de empleo. A más corto plazo, recordamos que mañana se publicarán los datos del PIB. See you tomorrow, Wolframaniacs.